No me tiras, eh... Harold tiene a... No, no tengo a ninguno. No? Te te llamo. Invítenme. Ok, no... Ya. Conectado. Ah, dale. Solo yo voy mirando el... El... Ya, de hoy yo. Para contestar. Esto ya cambia las mil lenguantes de hoy. Ya, entonces estamos... En vivo otra vez, muchachos. Sí, estamos en vivo otra vez. Chuy, no sé, hay un problemita. Qué pena con ustedes. Ahora sí vamos a jugar privada o vamos a seguir... En grupos. Yo creo que... En grupos los que quieren jugar. Bueno, entonces... Pues... Por eso una privada. Escribieron ahorita. Pues jugamos una... Una privada acá, ¿no? Y muchos se invitan. Sí, háganle. Harold y Camilo van a jugar? Yo no. Sí, la privada. La privada, ¿no? Sí, háganle. Sí, la privada. O sea, qué van a hacer? La privada. La privada, entonces... La privada. Listo. Bueno, vamos con la privada, entonces. Listo. Listo. Comenzan a... David, si quieres quedan en el grupo, está bien. Hola muchachos... Hola, Juan Diego. Hola. ¿Cómo estas, Juan Diego? Vamos con Martín. Hola Juan Diego. Hola, Juan Diego. Tengo gente para invitar, seis solicitudes, uno se apetece. Muchachos para los que nos están viendo por el stream, recuerden que el 31 de mayo vamos a tener el campeonato. Son 100 dólares el ganador, 50 el segundo y tercero el de tercer puesto vamos a dar 30 dólares. El costo de la suscripción tiene 3 dólares. Espérame que ha escribido alguien, no. El costo es de 3 dólares y se va a manejar por tema de muertes. Son tres partidas y tienes tres oportunidades para ganar. Y cuenta la partida donde hagas más muertes. No son acumulativas en las partidas, solamente cuenta la partida que hagas más muertes. Cristian Espinosa, muy gracias por seguirnos Cristian. Otro gran armigazo de infancia. ¿Se están invitando? Sí, los que tengo sí. Tenemos 250 views en este momento. Muchachos, con 50 arrancamos esto en escuadra. ¿Sí les parece bien? Sí, 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 perfecto. Ya estoy conectando a YouTube ahora. Oh, gracias. Unicornio, me dijo que se iba a conectar ahorita, ¿qué pasaría? ¿Me quieren invitar? Ahí está. ¿Dónde están? El panza, ¿qué pasó? Oiga David, me contaron que la otra vez estaba jugando con la suscriptora y él lo mató en un Battle Royale de Ultimates. En un Battle Royale sí, quedamos los dos. Me bajó. ¿Cuántas muertes llevaba usted? ¿Cuántas muertes llevaba usted? Ya, como vos. ¿Se ha ido a una privada como de 14? Oh, ya. ¿Qué es que me canta a YouTube no? ¿Mono, mono? ¿Qué hace, mono, mono? Descarga Call of Duty. Deja jugar a ser Free Fighter. Pero bueno, ya están llegando los tiradores. De esta cuenta, YouTube Neo. Este torneo es auspiciado por YouTube Neo. Es el gerente general de esto. A un pedido y salió. Oh, ya. No, no. Malo, malo, ya se iba a meter plata en esa ruleta, ¿no? No, nada. Unipo de madre vicio. No, este no se va a hacer. En el coche, no, vicio. Oiga, ¿yo dónde estoy? Estoy con Kevin, Adrián. No, no he hablado con ninguno de los Beck. Si van a jugar hoy. Están en torneo. Pregúntele a Sanpevi. Están en torneo. ¿Están en torneo ahorita? Sí, están en las privas. Están en torneos con colegas. ¿Cómo? Están en torneos con colegas. Con colegas, con profesionales como tú. Se salió. Bueno, ya tengo acá, ¿no? No, ya tengo casi un 14. Ya lo van a invitar. Bueno, bueno, entonces llegamos a cincuenta ahí, en escuadra. Ajá, sí, llegamos a cincuenta. Reconquistador, oígase, Reconquistador estaba jugando con nosotros en el primer torneo. Suido. No, 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 él fue ya con nosotros, lo conocemos ya, como de Honduras. Oh, ya. La rueda con nosotros. No estaba gritando su dios que estaba jugando. Sí, mencionaba conocido. Hay muchos jugando. Sí. John? Dime. Eh, ¿será que usted puede encoger al zombi? ¿Por qué? Porque cuando sale tapa casi toda la pantalla, o sea, tapa es como... Y entre otras personas que siguen nuestra página, comparten y les dan like. Pero bueno, sí. Sí, sí, no, yo sé, sino que hay veces es mejor pequeño, como... Ok. Juan Diego, gracias por compartir nuestro stream. A propósito, ¿ustedes ya compartieron? Todos los días comparto. Juan Diego. Juan Diego, ya se ha vuelto del fan destacado del día. ¿Quién quiere ganarse el premio de hoy? Compartan nuestras páginas, muchachos. Oiga, ¿quién fue el fan destacado de ayer? Yo... No. De ayer no... No, hubieron varios, pero ya le digo. No, de ayer. No, de ayer. No, de ayer. Aquí se los tengo, parés. Los fans destacados. También está Mariano Barba Reyes. Y hoy llegamos a 400... Ah, que bueno, va muy bien, 400 views. Un abrazo para todos los seguidores y los que están viendo en ese momento la página. Recibimos estrellitas... Cualquier like es cariño ¿Yo si toco entró? No, es que no ya no se... Me ha llegado ¿Quién? Yo si toco Yo si toco, ¿no? Es decir, como que también es escribir con esto Lo escribió hoy que iba un poco tarde ¿Cómo lo escribió? ¿Cómo le decía hoy un poco tarde en japonés? Ay, japonés, yo me toca poner al Google Traductor Alejandro Bermúdez, gracias por seguirnos en nuestra página Si quieres jugar con nosotros, mándanos su nickname, estamos en plena privada Luis el de Millos Luis el de Millos Mero Millos 23 muchachos, vamos bien Uff, vean, 25 Este pre-entrenamiento va el 31 de mayo, muchachos Campeonato el 31 de mayo, ¿quién se quiere ganar? 100 dólares, 100 dólares O sea, bueno, por jugar Call of Duty 100 dólares, ¿no? Segundo puesto 50 dólares, tercer puesto 30 dólares 31 de mayo, muchachos Las inscripciones son limitadas Es en Battle Royale No, el torneo, tiene un costo de 3 dólares En nuestra página de Facebook Está toda la información Pero cualquier duda nos pueden escribir Muchachos Claro que sí Daniel Medina Buen día, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Daniel Medina, un abrazo Un abrazo fuerte para Daniel Medina Oiga, veis, no están escribiendo a los suscriptores Que si al perdedor de los niños Los ponemos a hacer un reto No Si ya ganan Es un gusto en seguirlos, no parce Lo gusto es para nosotros Que no sigan y que no los compartan ¿Quién es escribió? Brian Salazar Brian Salazar ¿Vale David Cruz qué pasó con la leche hoy? ¿Vale qué? Jugué como así, ¿no? Las cosas que escriben, Dios mío Puede madre como la leche por directo hoy Jajaja Si Se desen privado Jajaja 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 Hola ¿Qué sabros cheras? Solo creo que hay 31 deinen Solo Venga, si usted es bobo, métase usted ahí con alguien Acá arriba hay uno Yo ya estoy con uno ahí, oh no mentira se fue Arriba hay uno espectador Hola hasta que no baje el man No ya, pasese Me voy ahí con el 8 Ya trigo Ya vale Te voy a ir con el 14 John Ya, ya Espere que hay uno espectador arriba Espere Espere que voy a escribir en la sala Sáquelo Camilo ¿Cómo Diana? Vámonos están saliendo Vámonos No John Tengo que realizar una actividad Se salieron Esperen Todavía ni será así con ese man arriba Si, ni si la A ver, ya se bajó Ah bueno Volvió a subir Vale Vale Voy, 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 voy Vamos, vamos Ni si la, ni si la No Pero es que se me trabo el celular Vallas técnicas Y se fueron dos espectadores Tiene que ser Esperando, esperando, esperando Alejandro Venga, mono mono Eres un amigo de mi hermano Piero, Alexandro, Francia, Chumpitas ¿El torneo es gratis? No El torneo tiene un costo de 3 dólares Solo con 3 dólares se puede ganar Hasta 100 dólares Y tiene 3 oportunidades de ganar, ¿no? Bueno Solo cuenta la parte en la que hagas más muertes Estamos transmitiendo El streaming Por 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 la página de Facebook de Chumpit Chilneo Si quiere para el que lo busque ahora ¿Listo? Está bien Esperen, espero que suba el volumen Porque no lo estoy escuchando bien Esperen Le voy a transferir el salto a Catini Porque es que mis amigos ya saben donde yo salto Bueno Si no ¿Quién es el nuevo líder? Sí ¿Tiene que hablar? Hábleme Reconciscador ¿De quién están hablando? Hábleme Unip Reconciscador Me imagino ¿Cómo es que dice Unip Disocien de eso Disocien de mí Disarcia, Felipe Mendes, gracias por darle like a nuestro stream Estoy con el suscriptor, ¿no? ¿El suscriptor al fin estaba hablando? No, ¿a dónde caemos de conquistador? ¿Dónde van a caer? Se vinieron todos pa' planta, ¿no? ¿Aquí era ligón? ¿Dónde están? No, gracias Ay, marito Bueno, bien, gracias, muchachos, hasta que ahora están con las primeras partidas Hasta que Dios nos dé licencia y salud, no mentiras, muchachos Hasta que a Gannikus le dé sueño Yo no duermo Le falta mucho Si querían saber, yo no duermo Me imagino Yo devuelvo a la hora de almuerzo en el trabajo De resto, no sé qué es eso Vamos a escuchar un buen contenido a nuestros seguidores Un sacrificio que vale la pena El mártir El mártir Así soy yo, humildemente Humildemente Hay humildemente ¿Ves? Es que tenemos una calda Peladero Perdiso Señor, hábleme un poquito más duro del reconquistador, que no lo escucho No lo escucho Uy, tan de bueno, no encontré la GKS ¿Se laguió? ¿Quién? No O sea, GKS, no me gusta pero ni cinco, yo no sé ustedes cómo juegan con ella ¿Por qué no te gusta? Sí, a mí tampoco me gusta No mata, o sea, uno literal tiene que dispararle ene mil veces a la persona para matarla Se laguió, el reconquistador se laguió ¿Cuál más recomiendas tú, Alex? ¿Qué es lo que me mataron a Juan Diego? Si eres bueno, franqueando Ay, Juan Diego Era un buen jugador Es Pues si lo mataron ya no es No, no lo han matado a Juan Diego Hasta yo tengo buenas partidas, aunque no parezca, muchachos, aunque se rían Sí, yo tengo buenas partidas a veces Señor, ya se deslaguió En aquellos días ¿De deslaguió así, eh? Ya, 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 listo No lo escucho muy bien, pero ahí voy Ahí estoy cubriéndolo Señora ¿Qué? ¿Qué, qué? No Eso es No No Eso es Por eso es mejor que llame, pero eso se los cobran cuando ya vaya a firmar el contrato Ay, les maté a la suscriptora A la suscriptora, sí Pero ya lo tienen rodeada Ya nos llevamos así a Alex No, jamás Jamás La niña me cabe Ayer íbamos a jugar con ella, pero ustedes lo volvieron a individuarlo Ah, sí, iban por parejas Quería jugar con la chica Angie Para ver si no me ha matado unicornio Y se la terminó así, te terminó matando Qué tristeza Eso es lo que más me duele, que me mate unicornio Que mate cualquiera, cualquiera Un bot que quiere Pero no unicornio ¿Y por qué? Ya se está volviendo personas Siempre Siempre me mata Cada vez que hacemos una privada Es un unicornio que me mata Mira, hay que decir algo, pero ya no ¿Qué, qué, qué? No, no, no Dígalo Juan Diego, ¿no? Ya Juan Diego es el fan de Sacaba el Día Ya no me hace falta que dé una estrellita Así ya Eso lo reafirma Ay, madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿El helicóptero? Ah, ¿dónde? Vamos a ver No está solo Por ahí está hablando ¿Dónde está el Día? ¿Dónde está la charga? ¿Dónde está la charga? No está Él lo marcó Él lo marcó Él lo marcó Madre, que agarró a león de todas las balas Casi que no No, este arma es horrible Sí, esa tampoco me gusta Ay, me tiré Suscriptor Ayer, ¿por qué no quisiste hablar con nosotros? Es que estaba viendo una peli Y entonces estaba jugando al mismo tiempo Pero no puedo ver peli, hablar Y jugar al mismo tiempo No soy tan multitarea Una colombiana que está en Netflix Que se llama Loco por voz Subo buenas, se burlan de los cachacos Cosa impresionante Que hablamos, o sea, así huevón Lo que sea, lo que sea huevón Sí, buena, subo buena Iba uno a ver y sí, hablamos así ¿Cómo es que se llama? ¿A buscarla? Loco por voz Loco por voz ¿Con Netflix? Sí, sí Los paisas se burlan de nosotros No, Jaron Son dos Son un airdrop Son un airdrop Son un airdrop Ecosistema Oh, qué bonito el nombre Salimos de esta sala o vamos a otra? Pues Miramos cuántos están saliendo The revived flight will arrive in one minute Uy, por allá escucho a alguien flanqueando Son un airdrop ¡Suscríbete! ¿David ya clasificó al Mundial? Barcelona ¿Cómo? No, Harold todavía no. David ni Harold, o David sí. Ok, ya no estoy. ¡Mátelo! Si eso es, todo ese mani lo mataron. ¡Ay, bebé! ¿Mato agánicus? ¿Mato agánicus? Sí. ¿Si vio lo que estaba haciendo yo? Disparando con el cuchillo. Sí, ahí botaban el piso y me lo tenían matado, sí. ¡Vamos! Ay, no. Traje aéreo. Espérame, Camilo. Uy, ya tengo el traje aéreo. Cero. Gravedad. Ya pues. ¿Qué más? Cuchillo natural, hombre. ¿Ya los mataron a todos? No. ¿Quién queda? Juan Diego, puedes espectarlo ya. Juan Diego y yo. Muy bien. Si, los quería felicitar. Aleksa también queda. ¿Todavía está viva o se lo mató a mí? Sí, no ve que no está un icono para matarme, entonces sigo viva. ¿Viste? ¿Viste? Sí. No, aquí no se puede. No, aquí no se puede. Ya no. Ups. Ey. ¿Viste en ese espectáculo? No, aquí no se puede. No, aquí no se puede. No, no. Vamos a ver aquí, vamos a espectar. Vamos a espectar el que me mató. Brian Salazar, ¿qué pasó? Se asustó. Si. ¿Cuántos quedan? Siete nomás. Queda Alexa, queda Juan Diego, queda David. David lo van a matar, Juan Diego. Lo mataron. Lo mató. Ese no fue el mismo que mataron a Juan Diego. Sí. Sí. No, Juan Diego. Está ruteando. Pero es que se ponen a jugar separados también. Oh, él me está ruteando. Está ruteando. Está ruteando. Ahí está ruteando. ¿Por qué? a Neko a quien vemos, a quien que hay, a Alexa ahora camino que aspecto a la Alexa oiga yo no se donde saque ese alena un poquito, a mi es que a mi ven puta que yo me aleja ah si? que que confundido no, normalmente las alejas son desgraciadas me han tocado alejas son muy buenas amigas vean mis suscriptores, buen jugado no lo han matado, no se cuantos a ver uff te volo se están saliendo Camilo Camilo señor se están saliendo de la sala si, yo que puedo hacer de la otra sala agárralos, agárralos cierren la puerta jajaja 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 que no se va al se conecto jajaja 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 ganamos bien suscriptor que buena te felicito alexa gracias gracias siempre al lado orden otra muchachos otra prueba ya lo estamos invitando ya estamos acá en la otra sala bueno voy a empezar a invitar también y me tocó poner panda ah si te tocó con el panda pues vamos a ir los dos pues si quieres estoy ahí con el mero milles como siempre toca rogarle pero el uno tiene la casita si yo no sé por qué yo creo que si nos pasa la casita no se puede no si va a pasarla no tiene que salirse alguien escribió te va a solicitar amistad le va a solicitar amistad Brian se las anuchas hasta que hora van a jugar no sé creo que hasta la que hora es es que tengo que levantarme a las 3 de la mañana clasificar al mundial tenemos pero por eso sigamos derecho quisiera tener la energía tuya jajaja estamos jóvenes prosagantes jajajaja A las 3 de la mañana Bueno a las 4 Mejor a las 4 ¿no les parece? Mejor para dormir 4 en punto Pero en punto Sí, la otra vez hicimos 3 y llegó a las 3 y media Nosotros ya habíamos clasificado Sí, es que no puse el reloj Me disculpas Estás perdonado pero no lo vuelvas a hacer Ok ¿Quién más dijo que? ¿Y David? ¿David te dijiste que si nos ayudabas? No se imagina la vez que tengo ya Me meterle en plato No, yo no puedo Pero es que conmigo ya hay nivel Porque soy profesional 2 Maestro 2 Pues todos somos maestro 1 Maestro 1 ¿No quiere jugar con nosotros? ¿Quieto maestro? Sí, porque ya tengo una de nivel Ja, ja, ja Maestro maestro el porro Esa humildad ante todo Sí, esto es Buena madre Yo que le he enseñado No esperen, ahora Pónganlo por luego Cuando lleguemos a 50 Están invitando Para que lleguemos a 50 No, pues ya le escribió Begflex Que lo pusieran en squad Ah, Begflex ¿Es un clan? A 50 cuando tengamos Cuando tengamos Cuando tengamos 50 Y si lo botamos en squadra Por eso apenas tenemos a 50 Estamos en 20 Ok Sí señor Sí señor Qué pena Sí señor 50, dejamos 50 50 lo botamos en squadra Cuántos views Cuántos views El contador de views Alexa juegas muy bien Uy Uy Gracias Salud a Alexa Sí es que la verdad Gracias, gracias Aquí siempre dando la cara Por las chicas Es que están viendo tu foto Alexa yo creo que es por eso Alexa yo creo que es por eso Le falta Alexa solo le falta el neo Lo estoy considerando seriamente Sí, a Alexa le falta el neo Y le quitarías el rp O lo dejarías con el rp No, le quito el rp Alexa neo Uy Así, Alexa Suena hasta mejor que gánicos No mentiras Alexa Uf Alexa Si deberías cambiarte tu nombre Por Hortensio ¿Era? ¿Quién me fuiste Hortensio? Camilo Hortensio Azuceno Neo Hortensio del Carmen Lo sabía Lo sabía que me iba a pasar eso ¿Qué pasó? Se me activó el bluetooth de los airpods Qué pena con ustedes muchachos Ya vuelvo a activarlo acá Quedan 20 No creo ya Volvemos No, cuando llegue a 50 Dice yo Hagamos nosotros No lo vamos a hacer O así Dicimos que con 22 ¿Cuántos grupos alcanzaríamos a formar? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro No más Hay un plan ¿Uno? ¿Ocho? Bueno, siete Ahí ya se están viendo ¿Pero qué pasó con compartir el en vivo? Escriban ahí lo del streaming No están tan activos en Facebook Saúl Martínez Saúl Martínez Bebé, ponlo de squad Porque de dúo todos se salen Bueno, entonces En 30 lo ponemos en squad En Escuadra Y en escuadra Y en escuadra ¿Con quién nos iríamos? ¿Con algún escuadra? ¿Con algún escuadra? Sí, póngalo, póngalo de una vez Estamos cerca Esperen que Me pase sin culpa ¿Pero dónde se pasó? ¿Y se salió? ¿Pas 12? Lo sacaron A ver, ahí la liberaron El 2 Ok Ya ni que pases al 12 Jejeje El 12 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Uni unicornio? Subas el 2 ¿Qué ha pasado con unicornio? No sabemos nada No, yo lo llamé ahorita Dijo que se conectaba más tarde Pero no sé qué pasó Bueno ¿A cuánto le empieza? Ahí van 30 Ganicos O no se hizo Pero Ganicos Está solo con David David y Juan Diego Bajemos Ah, ok Solo con 3-4 Si quieren Si quieren Yo aspecto Páganse ahí Yo engaje con mi maleta Ahí allá Jueguen Siempre te han rogado Porque igual no pueden transmitir El Respecto No quieren que yo aspecto No, jueguen 30 ¿Dónde quedó Juan Diego? Ah Dejaron solo al niño Sí No quedaron solito a Juan Diego Hacían así 52 50 50 50 40 Porque están demorando 40 ¿Les parece bien? Ya 40 40 40 40 10 Para alcanzar a jugar Otra partida 40 40 Muchachos Sí Se le nota el cansancio Al youtuber Estás cansaditos Canicos Sí Cabeñas Duras Dios Que sabes Mucho sol No sean tan bots Por eso No se llenan Qué culpa Discuta Por ser tan bots ¿Qué puede decir? ¿Listo? ¿Qué puede decir? ¿Cuánto? 40 Mantenciate Mantenciate Muchachos Vamos Vamos chavales Él sí se quieren ir solos ¿Quién se quiere solos? Hay un montón Hay un Dos Tres Cuatro Cinco Que están solos El Greñas ¿La mandamos así o qué? Sí 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 Bueno Ahí 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 ¿Vamos a dar un ¿Vamos a dar un Eso sí? En un directo ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, ya! ¡Vamos a jugar! ¡Bueno! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos con todas! ¡Cuántas views! ¿Cuántas? ¡Bien! ¡Muy bien! Muchachos, a compartir la página Necesitamos prepararlos para el super torneo del 31 de mayo ¡Vamos por esos 100 dólares! ¡Vamos! ¡Vamos por esos 100 dólares! ¡Vamos! ¡Si, huaycan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, dame la aquí! ¿Qué puede ser to вп été hören? Tres de la mañana, Kス ¿Dónde se puede caer? ¡Dónde se puede caer! ¿Dónde se puede caer? ¡Dónde se puede caer! ¡Vamos a... ¡Countdown! En la... están en la plataforma, obviamente, los Beck caen ahí. Pues tienen el nivel para caer ahí, que no los maten, al menos no a todos. Sí, es cierto. Porque nosotros también. El Lord está cerquita. ¿Quién va a ir por el oro? ¿Quién va a ir por el oro? Bueno... Muchachos... Sí, no dejó nada, ¿no? ¿Señor? No dejó nada. Me traje ocho chalecos. Sí, yo sí creo. ¿Pudieron? La señora lo hace hoy. La señora lo hace para que nadie más lo coja. Sí, uno debería poder dispararle a... a lo que quiere destruir. Hablé con Donetgar. Hablé con Donetgar Activision. ¿Con el de qué, perdón? Con Donetgar Activision. ¿Con Donetgar Activision? ¿Quién ocupa ayuda? Amigos, ¿ustedes han jugado con la S36 acá? Muy poco, yo la verdad. Yo jugué cuando salió y no me gustó, ni cinco. Yo jugué con la S36, pero es multijugador. ¿Qué tal? Sí, esa la nerfiana. Porque sí es buena, es buena. Lo que pasa es que es muy pesada. Sí, es pesada. El perro bien, pega bien. Pero multijugador pega, lo que pasa es que la nerfiana. Esa la nerfieron al igual que la Type. Para multijugador. Uy, la Type brinca mucho. Con esa yo jugaba. La Type brinca muchísimo. ¿La Type? Bueno. Con esa Type fue la que yo agarre la AK-47 Tank. Te lo dije, locos, que iban. Granicus. ¿Cómo? Granicus. Señor. El terminal es casi listo. Vamos a luchar. ¿Dónde? No sé, vamos a zona. No hay ningún helicóptero por ahí. Sí, acá hay uno. ¿Cuál? Quiero un arco. Creo que no tengo nada. ¿Quién va a conducir? Bien conduce. ¿Quién va a conducir? ¿Qué es lo que se les pide? Ahora, Gamer, qué bien, pues ahí. Mis retos libres, ese es el desparche. Vamos a una mejora y luego se la zona, ¿no? Hola, Dayan. Sí, aquí tenemos una mejora. Aquí estamos. Sí, Alex. Samuel Martín, el bebé se está anulando. Sí, yo estoy contando y se pegaste en la cabeza. Ay, Dios. Creo que te hablan a ti, Alex. Es que mi perrito quiere salir. Y me mira fijamente. Sí, yo estoy contando y se la destapo y quedo sin nada. No, 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 nada. Sí.